...de los excluidos, de los marginados. Una universidad tiene que estar en función de esta gran masa de colombianos que espera algo de la universidad, de sus intelectuales, que espera algo de estos que vienen a la universidad pública a volver a sus regiones, ojalá aportar en la solución y en la construcción de la nación. Dame cuatro puntos básicos como tres, los que ustedes quieran, que son los que ustedes quisieran que les pusieran atención, democracia universitaria, democracia universitaria, no al autoritarismo del CCU ni de las directivas, la renuncia de mantillas, una constituyente universitaria que permita un debate amplio entre todos. Y, que tiene que ver con la democracia universitaria, la desmilitarización de los campos universitarios, que salgan militares y paramilitares de los campos universitarios, aquí no tienen nada que hacer. Eso es lo que en esencia queremos. Compa, ¿qué nos puedes adelantar sobre las denuncias que van a hacer ahora en el Undergrave? Pues hay unas denuncias en torno a la jibarización de la universidad, y en torno a cómo esa jibarización permite la entrada del paramilitarismo. Hay unas denuncias en torno a una cosa que es absolutamente aberrante. Hay un nuevo sistema de admisiones en el que la gente entra, presenta el examen, y es la universidad la que le define qué carrera, a qué carrera accede de acuerdo al puntaje. En realidad no es la universidad, no seamos ingenuos, es la empresa privada la que está definiendo qué profesionales necesita, y de acuerdo a eso copta a la gente. Eso parece más reclutamiento, eso parece más el ingreso a un convento, parece más el ingreso a un cuartel que a una universidad. No puede ser la empresa privada la que defina la vocación, o la que defina las posibilidades del desarrollo humano de los estudiantes. La vocación no se define de acuerdo a las necesidades del mercado. Eso es una denuncia esencial de lo que queremos hacer hoy. Compa, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué hacerlo desde la capucha y no, por ejemplo, mediante los representantes estudiantiles? Compa, los representantes estudiantiles han cumplido una labor importantísima en la movilización y en la politización de los estudiantes, pero en la mayoría de las ocasiones las directivas se los pasan por la faja. El talante autoritario de la rectoría de Mantilla, el talante autoritario del CSU, no permite que los representantes estudiantiles actúen como tal. Sus posibilidades de maniobra política quedan reducidas en las instancias de representación y en las instancias de participación. También queremos llamar la atención sobre eso, y también queremos convocar a los compañeros representantes a que vengan y participen en el debate. Eso, compa. Gracias.